¡Ay, ay, ay! ¡Que esto es muy difícil, tú! ¡Que esto es muy difícil! ¿Qué pasa, chavales? Estamos en Juegos del Hambre con Albert Ruix y se está bugado. ¿Y más Isidrete? Sí. Y volvió... ¡Corre! Se está bugado. ¿Y más Isidrete? Sí. Y volvió... ¡Corre! Estamos en Holiday Resort. Bueno, ya han pillado uno, chaval. Ya, lo estoy matando yo. Lo estoy matando yo. Ah, vale, perfecto. Este no te cojas mi cofre. No te cojas mi cofre. No, me matan, me matan, me matan. No me tiene que echar, por favor. No me tiene que echar. Me matan, me matan. Pum, 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 pum. ¡Uh, Alberto, tío! ¡Mierda! Que me mata. Que me mata. Eh, le damos entre los dos. ¡Ay, Dios mío! Pero si es que lo veo bugueado todo el rato, tío. Corre, Alberto, detrás. Mátalo, 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 que sana. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Ah, no, no. ¿Qué? 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 No tengo arma. Ay, que me he corrido. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Estoy en el medio. Estoy en el medio. ¿Y qué haces en el medio, tío? ¿Cómo eres tan nudo? Es que me han matado por petróleo. ¿Que estoy full iron? Me cago en la puta. Pero ven al casino. ¿Qué es eso? Guíale, Alberto. Alberto. Madre mía, volví a hacer estar con Alberto. ¿Que estoy full iron? Isidro, guíale, tío. Vale. A ver, Alberto, cabrón. Mata a ese ya, de paso. Tío, pero el único trozo de tierra que hay. Por los demás sitios es mar. Vale, Alberto, vete. Al contrario de la noria, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Tío, es que se me ha lagueado de una... Uh, un casco. Se me ha lagueado de una... Joder, Alberto, tío. No me seas cinto. Pero, tío, un casco de hierro patrón. No. Vamos. Guata, se lo ha pillado. Ahora. Tío. Lol. Lol. Está viniendo ya. Sí, estoy de camino. Eh, eh, Trollino, te has cogido el cofre de la fuente. A la izquierda. Eh... Cuidado, Alberto. Tienes uno a la derecha ahora. No jodas. Sí, pero se te ha quedado pillado el mullego en el aire. No, tío. En serio. Ahora. Hostia, ¿y estos? No, va a pillar. No, no, no. Ay, Dios mío, Isidro. No vayas por eso. Vete pelante ahí. Ahí hay un tío ahora, pero le das. Vale, vale. Sí, le das. Le das de sobra. Pero vete con la espada en la mano ya, porque... No tiene nada. Trollino, ¿dónde estás? Me casi no. Me casi no. Madre mía. Dalos, 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 Alberto. Dalos. A ver, eh... La mierda es a Lila hasta Alberto. ¡Lole, es hacker, es hacker! ¡Lul! ¿Qué era hacker? Sí, le ha matado. Alberto, estoy aquí. Estoy en máquina. Ahí, Dios mío. Ahí. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Yo miedo? ¿De qué, chaval? Yo miedo. ¿De algo? ¿Dónde estás? Tío, arriba, la terracita. ¿La terracita de verano? Sí, tío. Y tomando el fresco. Hay fresco, rinde, huevos. A ver. Buen inglés. Fresco, rinde, rinde. In the, in the, in the, in the gujons. In the boom. Anda. Alberto, tío. ¿Tú qué haces con tu vida, tío? ¿Tío, la fuente? ¿Alberto? ¿Te subas para arriba por las escaleras esas que tienes enfrente? ¡Pringao! ¿Dónde? ¡Joder! ¡Detrás! ¡Pero tío! ¡Pero izquierda! ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, Dios mío! ¡Nubi, nubi, nubi, nubi! ¡Nubi, nubi! Alberto, el truco de la escalera tú no te lleva bastante bien con él, ¿no? No. Es que me he discutido con él. A ver, Trollino. Una caña para ti. Tengo eso, tengo eso. Y porque tú... Toma una caña. Ya tengo una, pero si es que no las uso. También, también es verdad. Vale, vámonos. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé quién más me ha cachado de los dos, ¿eh? Vale. Trollino, ¿tienes comida? Sí, mucha. Va full iron y no tiene comida el pavo, ¿eh? Es que me he hinchao, chaval, a matar peña. Es que soy un pro. Normal, la peña que yo te he dejado un corazón y luego te... Se me ha quedado pillado, se me ha quedado pillado, se me ha quedado pillado. Es que es verdad, tío, se me ha quedado pillado. Y yo protegiendo. Y ahora Trollino. A mí se me va a quedar pillado, seguro. De verdad, en cuanto luche con alguien. Eh, tío, me está dando mucho asco estos servidores. A mí también. Espera, a lo mejor es que he dejado el Smite descargando. Ah, no, no. Que no, que no es eso, tío. Que yo no tengo nada y se me laguea. Va muy mal. Sí, sí, sí. De repente, ¿te acuerdas el tío este que estaba antes full iron que casi me mata? Que de repente se quedó bugeado en el aire. Alberto. Sí, Trollino, no sé cómo lo verás, pero tengo un lingote. Yo tengo tres. Y un diamante. Nul. ¿Necesitas arco? Eh, no, pero los ya, full iron, tío. ¿Qué haces con tu vida, tío? No, tío, tronco. Pues le das un lingote y se hace unas botas. Toma el lingote. A ver, recuento de gente. Tiene un palo. Vale, hay uno. Eh, tiene la capa igual que yo, el hijo de puta. ¿Tienes un palo, Trollino? Sí. Y mi capa es personalizada, eh. Que lo sepa, eh. Bueno. Eh, eh, eh. Hay dos que están a punto de darse, pero bien dado, eh. Están los dos ahí, ahí. En la cueva, Alberto. Pero de estas veces... Oy, vos. Hostia, pero... ¿Cómo te lo dejo eso? Si lo tenéis enfrente. ¿En qué cueva? Eh, la cueva esta en la que... Joder. La pista de voleibol esa que hay. Vale, esa que ha cargado... ¡Lol, tío! Ese... ¿La pista de voleibol? A ver, tío. No hay... No hay... Un arco. Joder, donde... Justamente detrás está el aeropuerto. Justamente donde está el aeropuerto, por la parte de abajo de la costa. Eh, en el cine hay un tío, full hierro, crafteándose algo. Eh, padre de hierro. Pero, hostia, que quedan... Quedan cuatro nada más. O sea, dos. Vale, eso es team de dos. Solo. Solo. Eh, el... El nígelguigle ese es bastante bueno, ¿eh? Sí. Es un sponsor de diamante. Sí. Y tiene espada de diamante. Y de hecho lo tiene casco. Se las he visto las... ¿Ese dónde está? Pues en frente... Justamente en el frente del mapa. O sea, ese tenéis que ir a saco por él. ¿Pero en frente dónde? Enfrente del mapa. O sea, donde estaba yendo Albert... Bueno, justamente... ¿Dónde estáis? Enfrente, joder. A ver, mira. Si vosotros estáis... A ver, mira. Vosotros estáis en el este, joder. En el este. Vamos a poner que estáis en el norte. Pues él está en el sur del mapa. Pero bueno. Si este mapa es muy fácil de indicarnos. Mira, ahora mismo va para la zona lila, va él. Para la mierda esa donde estaba, en el casino. Va él al casino, ahora mismo. Vale. ¿Y el otro? A ver, el otro está, pues, yéndose para... Para... Para el cine. No, espérate. Joder, ¿dónde está la grúa esa con un imán? La noria. Cerca. Ahí, en la grúa esa. Está lindo. Que se va el poblado ese raro. En la grúa. Es mejor matar al manco primero porque el otro va a huir. 60 segundos. ¡Lol! ¿Se le ha ido la conexión o algo? Ah, pues solo queda el malo. ¡Oh, qué buena, joder! Madre mía, y yo aquí. Y yo, y yo. Yo no me río, que seguro que se me va a mí ahora. Mejor, mejor no reírse. Mejor no reírse. ¡Hala! ¡Hala! Quedáis vosotros dos. A ver qué hacéis ahora. No tentemos al karma. A ver, a ver. Que seáis... Que seáis... Que seáis... No, no me maten. Que se nos quedáis vosotros dos. A ver, ¿qué hacéis? Ay, Dios mío, que no tira ni la caña esto. Que me he quedado bugeado otra vez. ¡Lol! ¡Lolino! Que me he quedado bugeado. ¡Holo! ¡Holo, holo, holo! Te he desbugeado. ¡Holo, holo, holo! ¿Has visto que se ha caído de repente para atrás y ha vuelto para adelante? ¡Lol, lolo! ¡Pela! ¡Eh, hay seis personas watching! Va, luchamos en F5. ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Hay huevo o no? En F5 al revés, ¿eh? En F5, Alberto. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Se me ha quedado pillado, tío! ¡Cómo lo sabía! ¡A mí también! ¿En serio? ¡Se va a matar! ¡Ay, mírala! ¡Ay, ay, ay! Ahora. En F5... Alberto. En F5, venga. No seas tramposo. No, si yo tramposo no soy. Venga, va. Venga, va. Lúchala. Espera. Espera. ¡No, no, no! Cagao, espera. Espera. ¡Lol! Venga, va. Venga, va. ¿Qué tal? No sé, tío, que no sé. ¡Te pego! ¿Qué coño? No, está pegado desde muy lejos. ¡Ay, voy, voy, voy! ¡No se quema! Ha salto el fuego, ¿sabes? ¡Eh, pero tienes que... Me parece un manco, míralo. Míralo cuando está pegado. Y yo con el arco, mira, mira con el arco. Míralo. Míralo. ¡No! ¡Sí! ¡No! Ya está la gente ahí. Tú... ¡Lol! Te quieren, Trolino. ¡Lol! Míralo, no. ¡Eh, Lol! Me ha dado dos verdes, tío. ¡Ay, Dios mío! Es super rayante. Poneroslo en esto, a tope. En lo de... Quake Pro. Quake Pro. Yo lo tengo en Quake Pro. ¿Eh? Yo lo tengo en Quake Pro. No jodas. ¡Ay, ay, ay! Que esto es muy difícil, tú. Que esto es muy difícil. ¡Que esto es muy difícil! ¡Que te mato! ¡Oh! 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 ¡Corazón y medio! ¡Oh! ¡Oh! Tío, eso es muy difícil, tío. Ya ves, chaval. ¿Qué va? Alguna partida en F5. Mola, mola, mola. Mola, chaval. La de favorito y bla, bla, bla. ¿Qué? ¿Eh? El Bonti y Trolino. Sí, el Bonti pa' mí. ¡Chao! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! Suscríbete ya, dale a like y fa, fa, suscríbete ya, suscríbete ya, que te va a gustar. Gracias. 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 Gracias.